Bueno amigos, video del día de hoy acerca de Xbox, controles, es más un video informativo por un pequeño incidente que tuve hace poco, que bueno, más que nada les paso el dato que no les vaya a pasar a ustedes tanto usuarios normales como técnicos que van empezando en la reparación digo, a lo mejor ya saben, igual les paso el dato y para que vean en qué consiste aquí tengo un control de series que se cambió del joystick, se puso en primera instancia joystick magnético magnético ya saben que es con imán, es este, es diferente, funciona diferente este ya no funciona con carbones ni fricción como en los joystick tradicionales de las consolas de al menos hace 20 años entonces se le puso este de imán que es nuevo, de nueva generación por decirlo de una manera, todo bien el detalle fue que trataron de calibrarlo aquí en este software que es el de accesorios de Xbox aquí lo trataron de calibrar, pues a palabras del dueño del control por supuestamente que se movió un poquito, que se movía un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda entonces aquí está mal calibrado, claro, aquí lo calibre por fuera para ver si se veía con el detalle bueno, el chiste que lo calibró, jugó como una hora y ya cuando pasa la hora, apaga, enciende el control y para su sorpresa pues el control ya se quedaba pegado totalmente hacia abajo o sea, ya tiene un funcionamiento bastante mal, bastante errado entonces ya le digo, no, pues es que el control no se tenía que calibrar por el hecho de que es joystick magnético y pues bueno, era obvio que desconocía esta cuestión por eso se los aclaro a ustedes joystick magnético no se puede calibrar este tipo de joystick no se puede calibrar aquí por el hecho de que no es compatible la programación de este software, de este programa de Xbox o sea, porque obviamente Xbox hasta donde sabe no instala joystick magnético eso ya es cosa de nosotros los técnicos entonces por eso no se puede calibrar porque lo deja inservible en pocas palabras el joystick aunque en realidad el joystick funciona bien pero estando instalado un joystick magnético en ese control pues está inservible entonces en estos casos lo que hay que hacer es colocarle un joystick normal uno convencional y entonces ahí sí ya se puede calibrar aquí pues ya saben, ¿no? los pasos de calibración me dice que giren círculos aquí pues va a ser el detalle porque no me deja llegar hasta arriba aquí supongo que ha de haber algún restablecimiento o algo por el estilo para que me deje calibrar hasta arriba ahora les voy a mostrar lo que hace exactamente cuando se trata de calibrar porque tengo un control que hace tiempo intenté calibrar pues bueno, la verdad no me urge deshacerme del control ni nada simplemente les muestro el error que hace ahora les voy a mostrar el error bueno, aquí está el control este ya trae joystick magnético mi error fue que lo trate de calibrar justo cuando iba saliendo el programa miren, ya se alocó ya no me deja ya se quedó pegado a la izquierda ya ni siquiera me deja moverle voy a tratar de entrar al tester a ver si me deja porque sí se aloca totalmente el control y no deja bueno, aquí está el control primero que todo pues lo tengo que usar para entrar aquí se quedó con el error a la izquierda si llega al 100 a la derecha llega como un 60% hacia arriba llega un 70